Inteligente y en pocas palabras, un bendito mensaje viviente. Por el deber que sea, menos tan intolerante soy. Ale, a.k.a. la vida y la muerte. Cuenta el respeto que esta gente me tenga de frente, no me digan que yo soy el exponente. El mejor. M.G. M.G. Es una falta de respeto que esta gente me tenga de frente, no me digan que yo soy el exponente. Es una falta de respeto para toda mi gente que me tenga de frente, no me digan que yo soy el exponente. Sí. Está cansado usted a veces. No quiero hacer fotos, no quiero analizar el país guía. No quiero hacer cosas, hay mucha envidia de momento. Si, analiza la situación. Mira, viste que lindo tú eres. Vieron un bonito. El bonito es más lindo. Vamos a parar con el agua de azúcar, quiero otro agua de azúcar. Estaba muy rico el mío. Estaba rechazando ese placer. Son plazares de la vida, plazares de la vida que te puedes dar de vez en cuanto. Disfruta. Es riquísimo. Es riquísimo. Es riquísimo. Como sabes, tú no te imaginas. No es de comparación. No tiene precio. No tiene precio comerse algo de azúcar. No tiene precio. Porque es algo de todo lo que comes nunca. Esa sensación de la duda como se te derrite. No hablemos de eso. No, no. Esa profundidad es. Esa es placer. Profundidad es. Esa es la profundidad es placer. Es verdad es placer pero profundidad es dura. Fíjate como es que tú, tú. Cuando te comes el azúcar, esas son diferencias. Cada grana. Cómo se desmide cada grana. Es azúcar la mentira pero tiene su magia. Es azúcar la mentira pero tiene su magia. Sí, sí, tiene su magia. Es una magia. Hay que respetarla. Hay que respetarla. Amén, amén. Hay que respetarla. Cuando llega a un límite que se llama que es el color plata, es un oro color plata, que hay entre la verdad, ahí tú llega a ese límite de conocimiento. Dice que los muertos van a morir. Ven ese color plata. El humano en conocimiento puede llegar a ese límite de conocimiento. A ver, ese co... ¿Qué te estoy diciendo? Papi, yo soy un observador tuyo. Tú estás mirando todo eso. Ya tú ves de ese hilo de plata. Tu conocimiento. Sí. Sí. Súper. Esto es bien profundo. Esto es profundo. Esto es profundo. ¿Sabes dónde te estoy llevando? A un límite de plata. Donde no te va a llegar a todo el mundo. A ese límite de plata. A ese conocimiento. Yo te estoy observando porque tú sabes que inconscientemente... Es que yo sé que yo estoy unido en la mente con la gente. Pero no sabía... Yo sé que yo opero. Inconscientemente. Escúchame, yo sé que yo opero desde un lugar del cerebro donde la gente no opera. Donde no llegan los cinco sentidos pueden operar. Donde no operan porque yo estoy en un lugar muy profundo de la mente. ¿Entiendes? Escúchame. Inconscientemente. ¿Esto es el agravado? Escúchame. Que la gente lo sepa. Claro, todos los límites. Que paguen. Son el IFA. Que paguen. Que paguen. Es bonito el monito. Es el monito. Oye papi, estamos hablando de ese hilo de plata que tenemos en conocimiento. Ya. Pasa otro límite. Usted eres ya. Si puede ser la saliduría por las salidurías blancas. Ya eres ya dirigido por fuentes desconocidas. No, por Dios. Vamos a eso a Jesús. Exacto. Exacto. Seguro. A hablar como es. A hablar como es. Por la verdad. ya le conviene que este mundo estrenar a jesús para la palabra porque vamos papi para tu quiera el que era un algodón y por san juan métete como los perros saca la lengua es lo que tú quieras no para evitar que el barrio no pare con la lengua que guarde, que guarde, que guarde, que tengo licencia achu y yo amo el amor de ustedes dos, dame ser sincero de corazón ¿por qué me ha ido un barrio entre nosotros? los mosquedas, cuando hay el barrio porque ellos saben que si está el ciervo es yerbita santa es yerbita que vino de la tierra, eso es natural no, no y tenemos licencia no, estamos consumiendo el fruto que nos dejó Dios para nosotros es decir ya, pero no hay personas que llevamos nunca pero ya digo un guardia entre nosotros dos ¿eh? un guardia entre nosotros este uno discutiendo con nosotros porque os paro por... no pasa nada, rato, rato, cosas positivas muchachos las cosas regativas no caben ni en pensamiento con la corriente de la disipulación de capo canten El maestro. El maestro. El maestro. Y si se crean, este es mejor porque este viene de allá. Este lo está a romper en el mundo. Holyfunk. Este hombre también duro. ¿Qué sabe lo duro que ellos tenían al lado? Ese tirititi viene de allá en su casa. Tirititi, bailes, pongan sus músicas que les guste. Es que hay una balda. No hay una balda, porque es una nación. Toque la trompeta que les guste a ustedes. Vamos a esa. Tirititi, un trompeto. Un dembow con el alba. Un trompeto. Un trompeto. Un trompeto. Un trompeto. Vamos a hacerlo. Un trompeto. Ahí está. Tu lo haces, tu lo vas a grabar. Si. Dale, dale, dale. Es genuino. Es genuino. Oye, yo no quiera bailar. Tirititi, tirititi, tirititi. Y rompe un pensamiento real. Rompe, rompe un pensamiento real. Se va porque se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Ok, lo que pasa es que el tirititi, tu lo usas desde antes. Ok. 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 Yo estoy genuino. Ok. Ok, ahora entiendo mucho. Genuino, claro.